Buenos días, buenos días, hola Nono, hola Nono Chin chin chin, chin chin chin, chin chin chin, me llama y Tengo mucho sueño, buenos días, Vela, mi pierna ya está limpia, cariño, ya está Hoy he quedado con Patri y con Noe, Patri viene a mediodía, que comeremos juntas Porque ahora estoy viviendo en Barcelona, Barcelona, ciudad, sí, lo sé Tienen tres granos en uno y ha quedado muy feo, pero bueno, luego me voy a maquillar Algo haremos con eso Pues lo que os digo, que tengo que ir a buscar el coche de mi padre Porque ahora como estoy viviendo en Barcelona y mi coche no tiene la pegatina Aquí en Barcelona han puesto en la ciudad de Barcelona y las rondas Una restricción de circulación a los coches que no cumplen con ciertas reglas medioambientales Y mi coche es muy antiguo y no las cumple Así que no tengo la pegatina para poder circular y si circulo los días que no se puede me multan Así que tengo que ir a buscar el coche de mi padre a su casa Que el suyo sí tiene pegatina Para poder ir al piso, acabar de coger las últimas cosas que faltan Tapar agujeros, limpiar Y eso es lo que vamos a hacer hoy con las chicas Y luego tenemos cena Me he visto, me voy a hacer un super café porque tengo mucho sueño Y yo Ya me he vuelto Me acabo de dar cuenta que no me he quitado las trampas Hoy tengo un día de esos de que Uno, estoy muy espesa Dos, el tiempo me pasa lento Cosa que es bien porque si lo aprovecho Esta sensación me ayuda así como súper productiva Y tres, estoy bastante dormida Así que lo que voy a hacer es meterme en un frisky frisky en plan 10 minutos en la ducha Porque necesito en plan Lavarme el pelo y me apetece despejarme Y ahora ya vendré aquí a sentarme Pues nada, hola Ya me he duchado Estoy ya aquí Mirando cositas Voy a estar hasta que venga Patri trabajando Y luego ya solamente ya estaré Por hoy Voy a dejar al día todos los mails y todas las cositas Y nada, estoy contenta hoy Me apetece mucho ver a Patri, me apetece mucho ver a Noe Si os digo la verdad Hoy tengo un día extraño, curioso Quizás es porque hace mucho que no grabo vlogs O no sé Bueno, hola otra vez Estoy aquí con Patricia Patricia se está lavando las manos en mi baño Lávense las manos, virus Exacto, fuera virus ¿Qué tal Patricia? Bueno, pues aquí vamos Patri hoy ha venido para izquierda Toalla en tu izquierda Roja, aquí Toalla a mi izquierda Ah, esto es nuevo también Estoy Ya ¿Te acuerdas qué es esto? Aquello que me encontré en la calle Es verdad Y mi padre le dije Papa, ¿tú crees que esto lo podemos usar de toallero? Le damos la vuelta Y me dice Yo te lo hago Yo te lo hago Es que la crisis es muy apañada Y el padre ya De algún sitio me tenía que venir La crisis tiene las ideas Y el padre pues lo ejecuta Exacto O sea Somos los MacGyver A lo mejor porque claro Son tamaño cama Un topito bonito Una vela bonita Que viene aquí Noni Noni se ha puesto ahí en tu sitio Noni, amorcito Eso Tú siempre tan exagerada Ella sí Ella da amor O sea, da o con la cola Da de todo Pues nada Hoy vamos a pasar el día juntas Luego Después de comer Cogeremos Cogeremos a Noe Recogeremos a Noe en su casa Y nada Iremos a tapar agujeros De la pared Sí, ojalá No sé ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Cortamos, cortamos! ¡Censure! ¡Ah! Y no la tengo Te la ha quitado la vela Ah, no No he roto nada A la perra Ay, la vela va a chutear La vela va a chutear Quiere subirse ¿Está capa tri? Sí, hombre A mí me va a atacar Sí, esta perra Me cuesta Esta perra Te ha salido defectuosa Como perro peligroso Es un perro Me chafa No me muerde Me chafa No te sientes encima No te sientes encima No, mucho mejor Se ha quedado de pie Y me da a mí con la cola ¿Qué vela? ¿Qué fas? Venga ¿Qué pasa? Me gira la cámara Y me miras Hola, qué vela Hola, amor Ya está Ay ¿Cómo estás, amor? Me muere el culo Ay, qué haces Es verdad Que vaya Vaya perros Cristina Hu Siendo productiva Estoy estirando Ahora vamos Maggie Estamos del chiro aquí Llevamos como Nada, un ratito Cinco minutos Tira, ahora ¿A qué hora has dicho Menos veinte? Sí Bueno, pues Menos veinte Pues Mira Espérate Alexa, ¿qué hora es? La estoy enfocando A la señora Alexa Mira Una hora menos en canaria Pues llevamos veinte minutos aquí Haciendo Nada La croquetilla ¿Qué pose? Cristina Hu ¿Qué pose? Pues estoy muy cómoda No, no, ya te veo ya Mira Perrins Y otro Perrins ahí ¿Qué haces? Me está obligado a hacer cosas Y yo Bueno, si no quieres No Te voy a decir A ver No es que no quiera Es que Que Está Está la señora Te opuesta ¿Vale? No es que no quiera Es que está te opuesta Es que es mi día libre Es que no tengo ninguna gas de nada, eh La verdad Bueno, tranqui ¿Cuáles eran las opciones que me has dado? Espaguetis o canelones A la carbonara, todo Eh, espaguetis o macarones Ah, yo no había visto esto No Aún está todo muy por ordenar Pero Bueno ¿Ves? Reaprovechando, reaprovechando Bueno, muy bien Claro que sí Eh, espaguetis También ahora es mi cocina Que está un poco sucio todo Bueno Aún Oficialmente aún estás de mudanza Hasta que no dejes el otro piso Pues si tienes húmeda Cocina Me va a hacer espaguetis o macarbonara Y yo pues la voy a criticar ¿Ese agüita pa' qué es? ¿Eh? ¿Ese agüita pa' qué es? Para que vaya calentando Calentando los qué Ah, vale Que lo va a calentar Que digo Eso es muy poca agua Esto Para unos espaguetis Es muy poca agua No sé si lo veis Pero Esta Ana Pero es que la señora Es muy complicada Ella Lo calientan esto Es que estoy en medio, tía Ya Lo calienta Parece el perro ya Me acaba de llamar perro Y se ha quedado en pancha la tía Uf Ella lo calienta en su cacharrito Corto y continuamos informando luego Si estás en un contraluz Perfecto Ahora no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás rescatando un trocito de bacon? ¿Cómo ha ido ese ruido? Es como una aspiradora Oye pues mira Nuestros platitos Mira que cookies No estáis ni tan mal La chef 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 Yo tengo Mi tacita de té Le he quitado una tacita Y vamos a ver dónde está Christine Aquí tenemos un perro Saltamos primer obstáculo Y Christine Estaba poniéndose divina a ella Está diciendo algo Bueno aquí Si te estoy hablando a ti Y a tu gente A mí a mi gente A tus gentes A mis A tus gentes A mis gentes A tus cookies Claro es que sin gafas no ven a ella No Y parece que sin gafas tampoco oigo ¿Por qué? El pelo te tapa las orejas Voy a usar lo que tengo en este necesario Porque el resto está aún empaquetado Bueno suficiente Christine Es que no te puedo hacer zoom Porque tengo que soltar la taza ¿Sabes? Tengo que hacer así No hagas zoom Al verme va a ver Que lleva meses sin verme maquillada Y decir ¿Pero tú dónde vas? ¿De fiesta? ¿Dónde vas? Pues voy a lijar Voy a lijar Voy a lijar Get ready with me Brico de potencia Patrocinado por Leroy Merlin Es que Noe va a venir tan divina Es que Noe va a venir puerta Y nosotras somos un cuadro De verdad Dile, dile Noe Le voy a decir Aportamos misión Espérate Vente Pues es como un cajón Como una puerta no No es como una puerta Que pose se pone Porque si hago así No veo lo que estoy pintando Tengo que hacer así Porque me da la luz Pues ya es muy tarde Porque ya voy maquillada Nooo Mierda Mierda Pongámonos puerta Nooo Noe Que yo me estoy pintando solo un poco los ojos Mierda Ahora vas a ir tuto puerta y yo sin pintar Pues nos llevamos toallitas desmaquillantes Y en cuanto la saludemos Se lo quitamos Le decía a Patri Me digo Dile que venga como un cajón Pero no como una puerta Bueno no voy a hacer nada más Porque no me apetece Ay porque Esto es como quedar con una amiga super fashionista Ya tío que rabia Y ella siempre va divina ¿Sabes? Y tú Me encanta lo que iba a hacer yo ahora Que iba a coger el lápiz este Que hay que hacerle punta con una maquineta Y esto así Como que va a salir Y no ¿Sabes? Es como Es muy arriesgado ¿Verdad? Venga 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 Patricia está Hemos venido a jugar Patricia está ahí en plan Spill the tea No quiero tirar el tea La verdad Y encima hemos venido a jugar Y crees que se está maquillando sin gafas Esto es un detalle importante a mencionar Ahora hago como la gal Y te lo evalúo con una lupa No me hagas reír Van Gal ¿no? Van Gal No, o sea Van Gal No, pero no lo sé Algo así Tío, la rubia La rubia ya está Pues muy bien No sé quién es ¿Sabes lo que pasa? Que no tengo ninguna brocha finita ahora Joder, estoy sudando Qué presión Me va a evaluar aquí Patricia un momento Venga, hasta luego He llegado en el cantón Totalmente Totalmente Me encanta que las tiene como en un cofre Para que no cojan polvo Están un poco Están un poco Ññac Porque la mudanza No, no, en verdad Súper ve A ver Un segundo ¿Vale? Vamos a dejar la taza No sé por qué me llevo la cámara Porque la podría soltar Pero me la voy a llevar La perra de los obstáculos Se ha vuelto a mover Ya estamos aquí ¿Estabas diciendo? Sí, a la perra Pensaba que te lo estabas diciendo a ti misma En plan Tenemos que llegar ¿Qué me vas a poner? ¿La máscara de la cámara? Hija mía Contrólate Bueno En vez de puerta Me he pintado Pomo Maneta ¿Sabes? No he llegado a puerta Pero No, no, no No tenía ganas O sea, es que Me estoy ahora Terminando Ahora mismo de maquillar ¿No te iba a maquillar yo? ¡Ah! Yo aquí trabajando No, perdona Trabajando yo Si un caso Es verdad ¿Te ha puesto el corrector? Bueno, al final Soy yo Ah, no Es que no estaba enfocada Al final Patricia me está maquillando Y ahora le he dado por ponerme verde Sí Mira Patricia me estás poniendo verde ¿Pero qué es esto? Te pongo verde Sí Como en la expresión Ya, ya lo he entendido Me encanta que yo le saco el cofre De las brochas Y la tía está aquí con el dedo ¿Sabes? Unta que te unta A ver Nunca te pintas así Ya lo sé Y eso es la gracia ahora mismo Como cuando vamos por ahí Y encuentro el vestido más feo del Zara Para que me lo pruebe Exacto Esto es para que al verlo Flipe un poquito más Ya no es que te va a ver maquillada No, te va a ver con los ojos verdes Cacahuete, ¿no? No te... Ana Carlos Cacahuete Tú me has entendido Creo que esto siento la necesidad De explicarlo Antes Antes estaba diciendo a Patricia Es que si no, no acabamos Que yo a veces Quiero decir una palabra Y no me sale esa palabra Pero pienso en una palabra Que me suena como esa palabra Que mal me estoy explicando Pero por ejemplo Que el otro día yo en mi cabeza Vale, estaba pensando Y yo quería decir Ácaro Y mi cabeza me decía Anacardo Y le he dicho eso Y estaba ahí me dice Cacahuete ahora O sea A ver, era un fruto sueco, ¿vale? No, pero la mejor es la de La de Guantánamo, tío O sea, esa es buenísima Que yo quería decir Guantánamo Y le digo Estaba hablando con Albert Y le digo Albert, eso que suena como glutamato Glutamato Soy un fruto sueco Estaba afraid de mí Bueno, vámonos que si no, Noé Noé nos va a matar Y yo El pa' el vlog El pa' el vlog Pues la Cristina es ¿qué? Estamos conduciendo la nave espacial Es un coche robado Un coche robado ahí del barrio Lo hemos robado A mi padre Sí Y va estupendo, automático No tiene que hacer nada Es un coche de vagos Vamos a buscar a la Noemi A la Noe A ver A la Noemi Porque a ver No quiero decirlo Pero llegamos tarde Muy tarde Mientras nos hemos pinturreado Hemos hecho el idiota Hemos ido al metro Y hemos llegado He subido a casa de mi padre Que estaba un rato con mi padre Porque estaba enfermita en la cama Y le he saludado a la Emi Que es mi... Mi gatita O sea, mi padre Que me ha oído y Mau, Mau, Mau Hola, mao No creo ni au No, no Mau Mau, Mau, Mau Hace así Como la cerveza Mau Sí Vamos a buscar la puerta Digo a mi ¿Qué ha dicho? No, es pomo Es pomo No, se ha maquillado puertas Se ha maquillado pomo Ni puerta ni cajón Pomo Pomo maneta ha dicho Bueno, pues nosotras vamos No, no No, no Tirador Tirador, sí No Literal No más Tienes que a veces tienen una cuerda Putre Siete bien guay Con su coche Que detecta cuando pasas Cambias de carril sin poner el intermitente Te avisa De que está haciendo un mal No, y tratas el Te vibra el culo A ver, ¿te pita? No pinta No pitao Y se han saltado el pillaje Bienvenido a Cataluña Bienvenido Pagamos el peaje Esto es un peaje, señores Para conducir tienes que pagar Esto es insultante Patricia Pero no pitao No pitao Olí, olí Espera que me ponga el cinturón Que si no me mides No, no Yo te he debo esta casa Que mola ¿Qué haces, Cristina? Frenar, por favor Frenar Estoy intentando ir al baño en un coche Mierda, mi teléfono Karma Eso se agarra ¿Cómo que karma? Mira a ella, qué mona Qué bien maquillada que va Estábamos diciendo que nosotras Si tú vas tirador No, perdón, he dicho mal Repetimos chiste Estábamos diciendo que si tú vas pomo Nosotras vamos tirador Porque eso en plan No, no lo hemos maquillado Mucho A ver A ver, ¿cómo se mueve esto? ¿Así? Sí, así Vaya luz Pues el plan es este Yo voy a comer No, yo voy a comer donuts No ¿Me estás grabando? Sí Mientras estoy asentada Con mi taburete Vaya booty Mientras esta va a pintar Y mientras la otra A la que no veo A esa de ahí Que se está retocando la pestaña Va a cargar el coche Pero ya os digo yo Me voy a quedar aquí Y yo lo voy a grabar todo La otra que se vea Y yo con el donut 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 ¿Qué es lo que se mueve esto? Con el donut Sí ¿Pero era eso? Sí Ya no hay más Ya tenéis luz Es que soy su luz Mira la Cris Vamos Si aquí hemos hecho Un poco Un besaste Con los pegote aquí Voy voy Espera Vaya pa Wait for it Ok Vale El peor Ve Qué asbail De verdad Madre mía Oye Pues está muy bien Ha quedado muy bien A ver mejor Va a quedar mejor Que la otra Mejor que Gracias Muy Mejor que esta Empujarle un poco Para la derecha ¿No? Cristina está haciendo caca Estoy haciendo el efecto A ver Y si le paso yo con esta Es que ese trozo No lo tocaría Por si no Aquí cada una Aporta Ahí no pienso lijar Es que ese trozo Yo no lo tocaría Mira Es que no voy a dejar Eso Difumina Blending 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 Que se note La makeup Antistrian Eso Bueno Es que esto Esto se va a caer Por eso Es que quiero apretarlo Es que quiero apretarlo Lo apretamos con esta Venga Lo que tenga que ser Que sea Apretalo una vez Y luego Si se cae Que no pasa nada Que se jodan Que ya me he mudado Oye Mucho mejor Oye Cris ¿Qué opináis? ¿Qué tal no? Buah Me siento súper productiva Eres la luz de nuestros caminos Eres la que ilumina nuestra existencia Amiguita ¿Soy vuestra estrella polar o cómo va esto? La Cristina siempre va a su voz Esto es una grafa Que me lo vas a tirar a nosotras Adiós con el corazón Que con el alma no puedo Es que la acústica mola ahora Nuestra Qué calor Nuestra querida Pati se va Es que me tienen aquí secuestrada Está súper tarde No hay además La va a tener toda la noche pintando No Son las 3 de la mañana Parece mentira Son las 3 de la mañana Yo no he dormido nada ¿Qué va? Están aquí las artistas con el plato Con el plato Muchas gracias Uy, muy bien Pues muy bien Bueno, niña Adiós, Pachicia Que vaya muy bien Adiós, Pichito Despídete de él Que ya no lo volverás a ver Una cosa que me encantaba en Pichito Era esta tontería ¿En serio? Para poner en cuerdas ¿Tienes que ver? Sí, me acuerdo en el En el Christmas Yo recuerdo en ver La portinilla de Malou También También Era muy igual Hemos tenido momentos muy chulos en este piso Pues nada, Pichito Adiós Adiós, Patricia Adiós, Patricia Gracias por venir a organizarme Ha sonado como cuando el Mushu Imitaba al dragón de piedra No tengo idea de quién hablan De la peli de Muran, tía Cuando se carga la estatua Y de soja para tu boca Hasta luego Esto sí que es memorable Es la última vez que te encuentras esta Bueno, te voy a pasar a esta vez Que quede constancia Venga, vamos a grabarlo Que si se cae Cualquier cosa Pues ya está Ya nos avisamos Sí, sí, hablamos Hablamos, hablamos Adiós 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 Es que no puedo O sea, me hace eterno, eh Es que no Haga lo que haga Parece que no se acaba nunca, tío Porque se hace bola Pues que tengo que dejar el piso El mía Ya Pero bueno Y encima tienes que ir ahí el domingo ¿Has pintado todo esto ya? Sí Ah, tía quedao bien, eh ¿Sí? Sí, sí, sí O sea, convincente Ya está Ah, ya está Fuera Sí, sí, sí Es que casi Es que no se ve El piso Está vacío Estoy esperando que vengan a buscar a Névere Ya en las seis y media O sea que de aquí una hora y media Entrego las llaves Últimos momentos en el piso Nada, estoy hablando de limpiar Cuando se lleve en la nevera Acabar de pasar el hostiador y fregar Y estoy aquí intentando limpiar las manchas de sarra del váter Pero nada Está vacío Parece gigante ahora No hay nada en la terraza Ayer ya con Patria lo acabamos de vaciar todo Parece que va a llover Pero mira tú Ya está Le acabo el pisito Vamos a ir a entrar A ver si olvidarme Que no, no sabéis ¿No? Sabéis Que no, no sabéis